Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este nuevo vídeo de análisis de productos voy a explicar en qué consiste Professional Flight Planner X. Es una herramienta de planificación de vuelos que está disponible en dos lugares, a través de Flight Simsoft, que fue quien inicialmente empezó el desarrollo, pero más adelante Aerosoft no sé si exactamente lo compró, colaboró o qué, pero bueno, la cuestión es que los dos dan soporte, el canal oficial de distribución son los dos y de hecho en la página del soporte, si entramos dentro de la página de PFPX, abajo, el foro oficial de soporte, perdón, es el foro de Aerosoft. Bien, después lo comentaré, se integra con la herramienta de cálculo de rendimientos de aviones TopCut, que luego veremos para qué es. Bien, pues como hemos dicho, es una herramienta de planificación. En este vídeo, recordad que en este vídeo no voy a explicar exactamente cómo funciona todo, simplemente voy a explicar qué ofrece y qué se puede hacer con él, no cómo funciona. Para eso hay otros vídeos en mi canal de YouTube que también los puedes buscar. Bueno, pues simplemente lo único que podemos hacer es cualquier tipo de planificación, poniendo aeropuertos de entrada y de salida. Por ejemplo, de Alicante a Londres y bueno, como podéis ver, podemos elegir la carga, encontrar la ruta, encontrar aeropuertos de destino y como se puede ver aquí a la derecha, pues ya está, ya tengo mi ruta hecha y a partir de ahí la puedo exportar a todos los sistemas que quiera, rutas de Flying Commander, de Flight Simulator, para aviones de PMDG, para Prepare 3D, para Wilco, con un montón, Quality Simms, pues prácticamente están todos los, el Airbus Extended, los The Captain Sim, Filter, prácticamente en todos los formatos se puede exportar. Y una vez que ya lo tenemos todo preparado, le damos a Compute Flight, hacer el cálculo del vuelo y teniendo en cuenta la carga del avión y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, en mi caso con, calculo con AftiSky, pues automáticamente genera el plan de vuelo en el que nos va a decir, pues, los aeropuertos de llegada, de salida y de llegada, aquí el título está cada aeropuerto, la velocidad de crucero, la altitud inicial, las distancias que vamos a recorrer, el componente de viento durante el trayecto, en este caso cinco nudos, nos va a decir los pesos, el peso solo del avión vacío, cuál es el máximo y cuál es el que tenemos planificado con el combustible, bueno, vacío, con toda la carga me refiero, el peso con el combustible, el máximo admitido por el avión y el planificado y el de aterrizaje, las cantidades de combustible que vamos a necesitar, con cuánto combustible debemos salir del aeropuerto, en fin, nos va diciendo una serie de información más, toda la información de la ruta para los controladores, información de aeropuerto de destino, en cada uno de los puntos de paso, pues, qué altitud, qué distancia, el viento, cuánto falta para el siguiente punto, cuánto combustible deberíamos tener, etcétera. Podemos consultar, como digo, la ruta en formato ATC, podemos ver toda la meteorología, en fin, y bueno, pues, esta ruta se ha calculado de forma automática, pero también podemos, en cualquier momento, podemos entrar en el editor de rutas y a partir de aquí, pues, podemos hacer nuestras propias rutas de forma manual o modificar aquellas que no nos agraden, podemos ver todas las aerovías, además se ve muy claramente cuál es cuál, como veis, se ven perfectamente cuáles están numeradas, las de gran altitud, las de baja altitud, podemos ver también, como veis, los aeropuertos, por defecto muestra los aeropuertos de gran tamaño, pero podemos mostrar también aeropuertos medianos e incluso pequeños aeródromos, con lo cual viene muy bien porque filtramos solamente según lo que necesitemos, podemos ver los espacios aéreos, como veis, están perfectamente, están perfectamente delimitados, según lo que necesitemos, las zonas de espacio aéreo de clase 2, donde no tenemos ayuda de navegación, podemos ver el viento, cuáles son los componentes de viento, recordemos, según el motor meteorológico que utilicemos, en este caso, After Sky, así que prácticamente todo, aeropuertos adecuados para los que podremos aterrizar según el avión que hayamos elegido, hablando del tema de aviones elegidos, tenemos una base de datos, donde podemos ir utilizando todo, añadiendo los aviones que hayamos elegido y podemos ver todas las características del avión, las que añade Professional Flight Planet X por defecto, podemos ver, por ejemplo, algo que confunde a mí, por lo menos me confundía mucho al inicio de los vuelos online, es que equipamiento tiene cada avión, bueno, pues aquí podéis perfectamente completar todos los planes de vuelo con toda la información, podéis modificarlos, si el avión tiene un bimotor y vamos a hacer rutas oceánicas, podemos aquí configurar las opciones de ETOPS para poder hacer los destinos y, bueno, podemos conectar con el simulador, ver en este momento qué es lo que estamos, cuáles son las rutas que estamos volando, por dónde vamos, comprobar los vuelos online, también podemos conectar, ofrece también una serie de herramientas adicionales, como en la visualización, por ejemplo, voy a entrar en África, dónde está la África, oh, pues mira, África no está, ahí no me había dado cuenta, podemos entrar, como digo, en cualquier zona y ver diferentes mapas meteorológicos descargadas de otras webs, si carga, claro, y bueno, comentaba antes también que también se integra a la hora de hacer los cálculos, bueno, como veis, esta sería la meteorología para Europa, no se ve muy claro, pero bueno, España está aquí a la izquierda, Italia, el Reino Unido, imágenes también por satélite, bueno, en fin, para planificar todo lo que queramos. Comentaba también que también se integra con TopCat, que es una herramienta de cálculo de rendimientos que nos va a indicar cuáles son las velocidades y la configuración de flaps para despegue y aterrizaje, si en función de la longitud de la pista, si el aterrizaje está permitido o no. Y bueno, podemos configurar cuáles son las normas de combustible según cómo queramos volar, nos va a calcular también, como decía, el combustible y aquí podemos configurarlo todo. En fin, como planificación, ah, bueno, hay una cosa que sí que lo quisiera comentar, que es algo que nunca he encontrado con otros planificadores de vuelo. Si hacemos una ruta, vamos a hacer una nueva ruta transoceánica, por ejemplo, de Madrid a Nueva York. Como veis, calcula automáticamente referencias coordenadas geográficas para hacer el cálculo. Normalmente, otros planificadores que yo he visto no son capaces de hacer esto y van a intentar utilizar aerovías y te van a desviar hasta África para hacer el trayecto más o menos por el Ecuador. Mientras que Professional Flight Panel X sí que es capaz perfectamente de utilizar referencias cuando no hay en espacio aéreo de clase 2, cuando no hay radioayudas o cuando no hay aerovías, automáticamente te va a seleccionar las, como digo, las coordenadas. Además, también funciona perfectamente con las natracks y las, bueno, con las rutas oceánicas. En este caso sería hacia el oeste. Como vemos, desde Madrid quedamos muy al sur, pero si el aeropuerto del origen fuera, por ejemplo, Nueva York, eh, perdón, Londres, ¿por qué no ha calculado? Aquí me ha fallado algo. Vamos a coger otro aeropuerto de, vamos a coger, por ejemplo, Dublín como origen y vamos a volver a calcular la ruta. Bueno, en este caso no nos coge, normalmente cuando conviene, cuando meteorológicamente es conveniente, vamos a utilizar siempre una, una ruta, una ruta trasoceánica. Vamos a ver, por ejemplo, cogiendo este aeropuerto de destino, el The Goose Bay, a ver si ahora nos coge las, pues no, no sé por qué no, no utiliza, normalmente, eh, normalmente como, como comento, sí que va a utilizar rutas, las, las Nats, cuando, cuando sean, cuando sea necesaria, cuando sea conveniente. Bueno, como habéis visto, se puede pinchar y, y calcular perfectamente las rutas. Podemos obligarle, por ejemplo, a que pase, pues yo que sé, pues queremos pasar por sobrevolar Reiki a Vic. Entonces puedo pinchar en el botón derecho y decirle, bueno, no, perdón, eso es la amplificación. Podemos utilizarlo como, como destino y demás y si entramos en, editamos en la ruta, podemos obligarlo, como decía, eh, entonces le pongo, a ver, no, perdón, tengo que pinchar primero en el, en el origen. No, pues no sé por qué no me deja. A ver, no recuerdo el... 61.20, vamos a pinchar el último punto de paso. Es que hay algo raro aquí. Ahora. Pues no, no sé por qué, se ve que porque la ruta... No sé por qué. A ver, si hago un directo, como veis, bueno, pues podemos modificar la ruta original y desde aquí, por ejemplo, lo puedo hacer que hasta el final me haga la ruta automática y hace un nuevo cálculo de ruta. Bueno, pues es como veis que podéis modificar perfectamente cualquier tipo de ruta. Y bueno, pues nada más. Para mí, desde luego, es una herramienta imprescindible. Absolutamente todos mis vuelos los calculo con Professional Flight Panel X. Sí es cierto que no está disponible para todos los aviones de absolutamente todos. La base de datos es de algún modo limitada. Pero bueno, como veis, los más comunes sí que están. Prácticamente la mayoría de Airbus, aunque no está en 380. El ATR-72, el Jumbolino, el montón de Poings, bueno, Cessnas, Bombardier, el DAS-8, Embraer... Bueno, pues hay muchos aviones, aunque no están todos. Los aviones que pueden utilizar el módulo de Topcat sí que son más limitados. Como veis, hay un número bastante menor. Pero bueno, pues eso ya cada uno tendrá que decidir si es conveniente o no. Bueno, pues eso es todo. Espero que os quede claro que es Professional Flight Panel X. Y si os decidís, bueno, ya sabéis que se puede comprar en dos lugares. En la web oficial de flysimsoft.com y en la web de Aerosoft. Recordad que si lo compráis en Aerosoft, no os lo he visto, pero en la web de Professional Flight Panel X, en FlyShipSong, es posible comprarlo un paquete conjunto que se incluye Professional Flight Panel X y Topcat. Vienen juntos a un precio que no he hecho los cálculos, pero si no recuerdo mal, sí que era algo de descuento. Y bueno, pues nada, lo dicho, eso es todo. Si queréis saber más información sobre cómo funciona, hay otros vídeos publicados, como decía, en mi canal. Y ahí se explica todo en mucho más detalle. Pues nada, hasta otro vídeo. Gracias.